Bueno, lo que vamos a hacer hoy, esta mañana, es la firma de los convenios de transición justa, en este caso es el primero, en torno a lo que es el ámbito de influencia de Garoña. Se trata de los municipios que están a 10 kilómetros de la central nuclear, que se cerró en su momento, o aquellos otros muy próximos que, por sus circunstancias económicas y sociales, han sido muy afectadas como consecuencia del cierre. Estamos hablando de 27 municipios, 24 de ellos pertenecen a Castilla y León, donde la idea es que todas las Administraciones públicas actuemos en el objetivo de favorecer el desarrollo y buscar alternativas. Se inicia el proceso de participación de manera inmediata a partir del 20 de mayo, para identificar proyectos a financiar con estos fondos de la transición justa. Es un primer paso, porque, lógicamente, lo tendremos que extender a las iniciativas de transición justa, vinculadas a las centrales térmicas y a las cuencas mineras, que también han sufrido un proceso de cierre comparable al que hemos descrito para el caso de Garoña. Y, en este caso, Castilla y León tuvo que cerrar cuatro centrales térmicas. Y la idea, por tanto, es que este modelo que hoy firmamos lo podamos extender, y yo le pediré al Ministerio de Energía, a la mayor brevedad posible, pues a las zonas de influencia de las centrales térmicas, que en este caso hablamos del norte de León y de Palencia. Gracias. 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 Gracias.